¿Sabías que los orzuelos son una inflamación aguda de las glándulas sebáceas del párpado debido a una infección determinada? Es por este mismo motivo que al momento de presentar uno no debemos tocar. ¿Pero qué es realmente verdad de todo lo que conocemos acerca de estas infecciones? Vamos a hablar con la profesional para aclarar ciertas dudas. Los orzuelos son pequeños bultos que aparecen en el margen palpedral del ojo como consecuencia de una infección bacteriana en las glándulas de los párpados. Un orzuelo es la inflamación de los párpados porque las glándulas se obstruyen. Pueden ser internos o externos y se habitualmente aparecen como bultos, dolorosos y rojos. Los orzuelos suelen drenar de manera espontánea o al cabo de una o dos semanas y para facilitar el proceso se recomienda el siguiente tratamiento. El tratamiento para los orzuelos es utilizar compresas de agua caliente y que van a hacer que el orzuelo se desobstruya. Si ya este paso no nos funciona, sería muy bueno utilizar lo que son los geles o medicamentos antibióticos que nos ayudan a desinflamar esta parte del orzuelo. Si ya el orzuelo está muy inflamado y no se desobstruye con los anteriores tratamientos, hacemos incisión y hacemos el drenaje de ella. Estas infecciones pueden originarse de forma común o bien estar relacionadas con una mala higiene en los párpados. Un orzuelo se puede repetir ya que es una infección por estafilococos y puede causar la agudeza visual ya que si está muy inflamado va a tapar o va a bajar mucho el párpado porque es muy pesado, porque es un bulto y por eso podía tapar la línea media de visión. Los orzuelos son muy comunes y pueden afectar a cualquier persona, aunque hay un pico de incidencia en la infancia y la adolescencia. Las recomendaciones para prevenir los orzuelos serían que no durmamos con maquillaje ya que puede obstruir también las glándulas sebáceas, no utilizar toallas que no sean de nosotros, lavarse muy bien las manos y no pasársela por los ojos para que no vuelva a infectarse esta área de los párpados. Los antibióticos suelen ser uno de los mejores medicamentos para combatir estas infecciones, sin embargo, los especialistas recomiendan visitar un optómetra para que éste evalúe el tipo de orzuelo y diagnosticar así el tratamiento más adecuado. Proteger IPS, protección y seguridad para usted.